Muy buenos días amigos, amigas, ya es jueves, viernes chiquito y como siempre les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud, pero tenemos malas noticias para Disney. Les cuento que la mítica frase del rey león Hakuna Matata podría costarle a Disney una demanda por apropiación cultural. Esto después de que se pusiera en marcha una recogida de firmas contra la compañía. Shelton Malpa, un activista de Zimbabue, ha lanzado un pedido a Disney para que renuncie a su marca registrada de la frase acusando a la compañía de apropiación cultural. Además calificó el registro de Hakuna Matata de colonialismo y robo.